Los diputados del Parlamento de Cataluña han accedido al hemiciclo por un pasillo acordonado y custodiado por los Mossos de Escuadra, increpados por los indignados. Unas 2.000 personas del Movimiento 15M permanecen apostados frente a las puertas del edificio para intentar boicotear la sesión plenaria de hoy, donde los diputados votarán los nuevos presupuestos de Cataluña, que según los manifestantes ahondan en los recortes sociales. Algún diputado ha sufrido la indignación de los presentes con algo más que abucheos y reproches, entre ellos el esconseñor Ernest Maragal, que ha recibido algunos empujones, y el número 2 de interior, Joan Boada, que ha visto cómo le pintaban la cabeza con un spray. Por su parte, el presidente de la Generalitat, Arthur Mas, y la presidenta de la Cámara, Nuria de Gisper, han apellido al interior del Parlamento en un helicóptero.